amén candela chispa llama amado es penoso ve la situación de muchos cristianos más mundanos que el diablo tú no ha visto cristiano ya hasta imitando a rochi el revés o para o para cuánto pelu que peluche del diablo welcome again to dame el uso hermano felix aquino le saluda y le bendice de manera muy especial ok miren en el libro el evangelio según san lucas capítulo 11 verso 46 hay una queja de jesús una una protesta de jesús ante uno de los principales movimientos religiosos de su época que era el movimiento fariseo el cual se originó en la época de los macabeos más o menos ustedes deben de tener idea de eso lamentablemente el libro de los macabeos no es aceptado como canónico dentro de nuestro canon en el canon de los cristianos reformados por detallitos no hay detallitos en el texto que abren a la interpretación de doctrinas que nosotros rechazamos o de dogmas que nosotros rechazamos el pulgatorio entre 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 otros no pero la historia de los macabeos es imprescindible para entender el ministerio de jesús como rabino de su tiempo como maestro de su tiempo y como el mesías que es no la 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 el ministerio de jesús yo sé que usted ha escuchado que cristo vino como a cambiar la la ley no vino a cambiar la ley y a traer un nuevo pacto ese nuevo pacto en esencia tiene más que ver con una participación gentil en la salvación mesiánica de jesús no tanto así con algo así como como algo como uno un nuevo concepto en sentido en sentido general el problema era que el tradicionalmente los rabinos en sentido general creaban sus propias sus propias leyes partiendo de una interpretación de la torá o de una interpretación de algo a lo que yo le llamaban la torá oral no entonces se adjudicaban una autoridad canónica las opiniones es rabínica tenían una autoridad canónica y ellos estaban imponiendo esa tra de esas tradiciones que ellos habían creado en base a su autoridad rabínica que estaban distorsionadas de la de las escrituras que es cuando hablo de las escrituras nos referimos a la torá a la ley verdad entonces la exigencia de jesús la exigencia de jesús le voy a buscar un versículo que no tenía planeado comentarles que lo leí esta mañana precisamente a mateo miren esto mateo capítulo 15 el 16 mateo capítulo 15 dice entonces se acercaron a jesús escribas ciertos escribas y fariseos de jerusalén diciendo porque tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan respondiendo él les dijo porque también vosotros quebrantáis el mandame eso en sentido de pregunta es una es una pregunta porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de dios por vuestra tradición es decir lo que estaba pasando aquí era que la interpretación rabínica que se interpretaba como autoritaria y como canónica dentro del movimiento de los fariseos se estaba la estaban poniendo incluso por encima de la misma ley de las mismas escrituras de la misma torá la estaban poniendo por encima y la protesta de jesús continuamente en contra de los fariseos y de esos movimientos era hey ustedes han creado una ley aparte de la ley ustedes tienen una interpretación personal de la ley me entiende cargosa legalista y esa no es la ley de dios entonces yo vine a cumplir al yo no vine a abolir la ley yo vine a cumplirla yo vine a cumplir la ley conforme a los estatutos no entonces ese normalmente es el conflicto que tiene jesús en este texto de lucas capítulo 11 déjeme buscarlo lucas capítulo 11 sé que le tengo le tengo una decisión larguísima para decirle algo muy sencillo pero como para ponerle algo de valor a este comentario y que no se adique un vídeo de chime lucas capítulo 11 verso 46 está esta protesta de jesús que dice y él dijo hay de vosotros también intérpretes de la ley porque cargáis a los hombres con carga que no pueden llevar pero vosotros ni aún con un dedo la tocáis o sea ustedes ponen sobre la gente la responsabilidad de hacer algo que ustedes mismos no hacen y que prácticamente es imposible que la gente cumpla ese pues vamos vamos a una palabra bien pentecostal ese espíritu es un término bien pentecostal ese espíritu de ese espíritu fariseaico ha viajado en el tiempo señores y no se ha detenido y se sigue manifestando en estos tiempos porque digo todo esto porque adrián rodríguez el pastor adrián rodríguez es un fiel representante importante que usted sepa adrián rodríguez acaba de manifestar en ese vídeo que ustedes vieron al inicio que él es un fiel escúcheme bien un fiel fanático de roche rd oramos por roche donde quiera que esté esperemos que la misericordia de dios lo alcance que sabemos que está pasando un momento difícil estamos por este país en sentido general porque están pasando demasiadas cosas graves ah el líder es fanático de roche el sueño de él era poder hacer así en un vídeo y decir opa 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 el soñó el duró años soñando eso él duró años soñando eso y nos damos cuenta de que él está poniendo una carga sobre la gente que él mismo no puede llegar no puede llevar yo estoy convencido que adran que adrián rodríguez es fanático de la música urbana principalmente del dembow lo hemos visto en vídeo citando la música de bulín lo vemos citando las jergas de moza en la para del mayor y ahora lo vemos citando la jerga de roche con el opa opa y con los peluches y se sobreguarda con que a no que eso es del diablo a usted le gusta su dembow mi hermano a usted le gusta su dembow tranquilo tú ese es tu debilidad o sea tu debilidad no es escuchar dembow porque el hecho de escuchar dembow no es pecado escuchar el dembow no es pecado el hecho está en que tú estás poniendo una carga sobre la gente que ni tú mismo puedes llevar adrián el gold y tú mismo no puede llevar la que santidad por dentro y por fuera pero tú mismo tú tienes el corazón lleno de dembow lleno de lleno de todas esas cosas que en esencia no son malas son son las expresiones de lo que antes era una subcultura ya no es una subcultura y es parte de la cultura general popular el dembow y la música urbana me entiende entonces tú gold y tú eres fanático de roche hermano hasta cuando la doble moral y la falsedad es gold y hasta cuando hermano declarate ya declarate que ya sabemos cuál espíritu te posee ministro adrián rodríguez fanático del gold y mi gente fanático 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 de roche fanático de esa farándula del medio de aquí de república dominicana yo solamente opino sobre temas de la farándula del medio de república dominicana cuando tiene que ver con algo de los cristianos si no yo me pongo a un lado yo me pongo a un lado porque yo no tengo que estar metido en eso pero siendo cualquier sonidito que aparece de cualquier controversia sobre los cantantes urbanos sobre la farándula de este país el pastor adrián tiene que arreciar contra alguien y decir que del diablo entonces líder lo vemos demasiado pendiente lo vemos demasiado pendiente a algo que a usted no le corresponde ministro porque la farándula es farándula lo vemos demasiado pendiente a un mundo del cual usted supone que usted es enemigo de ese mundo y que usted no se relaciona y se asocia con ese mundo y usted maneja más los códigos de ese mundo que uno mismo porque ni yo ni yo ni yo a mí usted nunca me ha visto y que opa opa y que peluche que yo que usted a mí no me ha visto en esa vuelta me entiende y no tengo problema compararme en una esquina a compartir con un grupo de gente que estén bailando de embolgo yo no tengo problema con eso a mí eso no es pecado ahora para usted sí entonces usted está poniendo una carga sobre la gente que usted mismo no puede llevar usted representa ese espíritu que busca servir a dios basado en las tradiciones de los hombres y no en una interpretación correcta y santa de las sagradas escrituras por eso usted dice que la mujer tiene que ponerse dos faldas porque dios tiene dos faldas oye que interpretación de la biblia oye que lo que era me entiende entonces ya basta de su engaño ya basta de su falacia ya basta de su mentira defínase de verdad porque siendo tema de la farándula de afuera que suene usted tiene que tener una opinión yo solamente opino en asuntos internos de nuestra comunidad yo no ando pendiente de que usted no me ha visto a mí digo un vídeo Roche Rd no tú ve a Felipe en eso tú ve al Goldie en eso porque son faranduleros son faranduleros entonces a mí tú me vas a decir mundano si eres tú que vive opinando del mundo y vive viviendo para las cosas del mundo a mí tú me vas a llamar mundano buscando sonido con lo que pasa en el momento a mí tú me no le hacemos un llamado de arrepentimiento al Goldie le hacemos un llamado de arrepentimiento al Goldie tienes que arrepentirte y esa moja que está por ahí pasando también tiene que arrepentirse pero tú Goldie necesitas necesitas volver a Dios rápido rápido porque perdiste el norte la fama, el sonido y las ofrendas que te llegan por Caribe Pre te hicieron perder el norte ministro te hicieron perder el norte te hicieron perder el norte ya tú estás demasiado preocupado por la farándula mundana ya te inotivo ¿qué es esto hermano? ¿qué es esto? poniendo una carga que usted mismo no puede llevar eso es lo que usted está haciendo si usted no puede vivir una vida totalmente separada del mundo como usted la predica entonces no venga a decirme a mí que yo soy un mundano porque tengo un Oteni Night porque yo tengo un Oteni Night pero yo no vivo pendiente a todo lo que pasa en la farándula y entre los saltitos urbanos yo no vivo en esa vuelta ni en esa movie ¿y qué fue lo que rompió Sócrates? Dios mío este perro tiene demonio Goldie arrepiéntete Felipe comentando de Rochi el Goldie comentando de Rochi y nadie dice nada suscríbete a este canal manda un teactivo a este contenido deja tu comentario ¿qué tú opinas? ¿tú opinas que gente que predica una santidad extremista y una negación completa al mundo debe de estar involucrándose en todas las en todos los escándalos faranduleros que pasan en un país vamos a conversar en los comentarios comenta y vamos a conversarlo te voy a responder y vamos a conversar bendiciones con